Hola amigos de aventuras como están hoy me vine para paraíso de cartago a un punto intermedio de lo que es los miradores de Oroz y Ujarrás la idea es mostrarles nuevamente el valle de Ujarrás pero desde otra perspectiva desde otro punto y pues compartir con ustedes de este hermoso lugar que tenemos aquí en cartago bueno amigos el camino es muy sencillo se toma carretera paraíso se llega hasta el parque de esta comunidad se gira a la derecha y se toma el camino que va al rumbo a Oroz sin embargo al llegar a la estación de bomberos de paraíso se gira a la izquierda y se toma el antiguo camino que comunica con el poblado de Cachí y Ujarrás continuando con el recorrido justamente al frente donde era el antiguo complejo Picachos hoy actualmente llamado Hacienda Paraíso se debe girar a mano derecha sobre un camino de lastre y se continúa hasta llegar al punto que te dejo señalado en la descripción de este vídeo la decisión de dejar el auto en este lugar es debido a que el camino se vuelve muy angosto desde el punto señalado únicamente debes caminar aproximadamente unos 700 metros para estar llegando al mirador bueno llegamos a un punto donde por el tipo de camino mejor este dejé el carro estacionado un poquito y vamos a caminar un poquito más para llegar a este a este nuevo mirador que existe aquí en paraíso de cartago para observar lo que es el valle de Ujarrás y de Orozzi recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos bueno como ya se empieza a dejar ver en realidad no hay que caminar mucho donde deje el auto este ya se puede apreciar una vista espectacular desde aquí bueno amigos llegamos al punto en realidad este obviamente esto es un mirador digamos clandestino pero vean la vista que tengo a mis espaldas es espectacular lo que es el valle de Ujarrás con la represa y eléctrica de Cachí y hacia el otro lado encontramos es el valle de Orozzi la verdad es que este lugar es súper súper lindo vale la pena conocerlo porque existen los miradores de Orozzi de Ujarrás lamentablemente con esta situación de la pandemia actualmente no están abiertos al público pero siempre hay otras opciones para venir y disfrutar de la vista que existe aquí en este hermoso valle de Ujarrás el valle de Ujarrás La verdad es que la vista es súper genial la que se puede apreciar desde este lugar siendo aquí el punto intermedio de los miradores de Orozzi y Ujarrás. Bueno, hace muchísimo viento acá, eso no puede curar mucho el drone, la verdad es que la vista es espectacular y les invito a que vengan a este lugar, a que se den una vueltita, este lugar está muy escondido pero vale la pena visitarlo y lo más importante en la descripción del video va a estar la ubicación exacta por Google Maps para que no puedan perderse. Te invito a conocer este lugar, ya sabes, una aventura a la vez. Quiero agradecer a mi sponsor JH Arquitectos por apoyarme en este proyecto y bueno, los invito a conocerlos por medio de su página web o sus redes sociales porque recuerden, JH Arquitectos te construye tu sueño arquitectónico. Gracias por acompañarme en esta aventura, aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.